¡Uy! A ver, no la metieron. A ver, no la metieron. A ver, no la metieron. A los que sí jugamos nos invitan a los entrenamientos de Real Madrid. A ver, ¿crees que es la meta? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no no. A ver, Ricardo. A ver, Ricardo, ¿qué va? Vígale. Sí. ¿O la metieron? Esa la roya. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!